La muerte me está buscando Pero como andes bajando Muy fácil me va a encontrar Voy a rozar mi cuerpo Para ver cosas a patear Antes para los abuelitos Había un respeto muy fuerte Antes para los abuelitos Antes para los abuelitos Había un respeto muy fuerte Había un respeto muy fuerte Hoy estamos abuelitos Ahora los pobrecinos Los abuelos con la fuerza Y en ese pobre llanito Cabeza de contorrentes ¡Oh! ¡Prasadín! ¡Oh! 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 Y la muerte está aprovechada 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 Y la muerte está aprovechada